Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Hace minutos terminé el directo y quedé picado porque me habían tocado pocos tots. Miren el equipo que tengo hasta el momento, quedándome por elegir solamente los suplentes. Un equipo de media 191 con un MD de media 73. Se puede mejorar bastante el equipo, pero, 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 solo necesito mantenerlo. Manteniéndolo estaré delante del primer footdraft mío de 191. Y la verdad debe haber alguno, debe haber alguno online en YouTube, pero no vi. Al menos de mis amigos de España, los chicos de Argentina, por ahí me está equivocando. Pero la verdad es que no lo recuerdo. Voy a continuar dándole esta búsqueda. Se puede venir el zambombazo, pirula duro, pum pum. No sé por dónde empezar, suplentes o delanteros. Lo primero que quiero decir, amigos, ya saben, monedas. Link de compra, tutorial, código de descuento para que te den toda, toda, toda la papa en la descripción del video. Lo mismo que mis redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook y demás nos permite estar mejor conectados. Vamos a comenzar por los arqueros. ¿Se puede mejorar el arquero? Ponele un 84. A ver lo que hay. Dale EA. Bien, bien EA con el tema de la media. Héroe, dale con este 191. Me bajó a 190. Me bajó a 190, pero no hay que perder la calma. No, 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 EA. No, 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 no. Me estás tomando de pelotudo, hermano. Me estás tomando de pelotudo. 190. Dale EA. Dale EA. Bien, ahí va. A ver. No, pero tampoco es tan alto. 189. Hijo de puta. Tiene que ser acá uno. Bomba. Dale, bien. Bien, bien, compayet. Dale que se puede. Tengo que llegar a 190 porque después, pudiendo modificar a ese Arnautovic, a ese Vidal en el banco de suplentes, por esas medias bajas, puedo subir un poroto más. Tienen que venir dos bombas acá. Dos bombas, dos bombas, dos bombas. Primera bomba. Primera bomba. Me tiene que tocar otro Toti. Un de 89 para arriba, te pido EA. Y es posible. De 89 para arriba y es posible. 89 para arriba y es posible. A ver. Vamos a meter a este por el de 76. No me modificó el 90. Este por este. No me modificó el 90. Y a ver este por este. 190. ¿Pero por qué no me da 91? A ver. Este acá. Me bajó. 89. Este. A ver. 89 acá. Eh... 88. Acá. 88 acá. 87. Y este por este. ¿Y por qué no me aparece la media 90? Está chipiado. Bien. Ahí. Ahí. Pero ¿por qué no me da 91? A ver si me da el 91. Dame el 91, hijo de puta. Dame el 91. No me da. Vamos a buscar el técnico. A ver. Con este franchute. No. No. ¿Qué hijo de puta? No. ¿Con Neymar? No. No. 190 con el Tano. De pedo. De pedo. De pedo. Araño el 90 con el Tano. A ver. Vamos a elegir al Tano. Me va a dar el 190. Me va a dar el 190. Vamos a festejar este nuevo 190. Ahí. Bien. ¿Y ahí no me sube? No me sube, boludo. No me sube. No me sube. No me sube. No me sube. No me sube, che. Pero no me sube. Dos mil años más tarde. Cerca. Estuvimos cerca. Estuvimos muy cerca. De lograr el 191. Y nos cagó haber bajado dos. Con yo creo que con un medio 86. 87. Sacando el 84. Llegaría el 191. Muy cerca. Muy buen footdraft. Nunca estuve tan cerca del 191. Cuando empecé a armar el equipo. Y empezaron a llegar Totis y Tots. Lo sentí que tenía que grabar. Cuando completé la reserva y el 191. Dije, vamos a grabar y ver qué onda. Amigos, ya saben. Like, suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Y se viene, se viene. ¿Por qué no? Me gustaría que en los comentarios me digan. Si les gusta esto de armar 191 descarte para hacer un nuevo vivo. O 191 y descarte para hacer, por qué no, alguna prenda de comer algo que dé un poquito gasquito. Nos vemos en el próximo video. Ya saben que mis redes sociales están en todas las descripciones del video. Chau y hasta la próxima.